Hola, hoy nos encontramos en el Museo de Historia Natural para entrevistar al antiguo científico naturalista Jan Bastis Lamar. Buenas tardes, señor Lamar. Primero que nada, nos gustaría saber cuál ha sido su presión al volver a la vida de 284 años de muerte. Buenas tardes. Bueno, es maravilloso, debido a que si yo estoy aquí es para desplayar mis pensamientos en relación a mi vida y a mis obras. Estoy aquí es por mano de la ciencia, a la cual dediqué gran parte de mi vida. Me alegra saber que mis ideas sobre la evolución son ahora valoradas. Bueno, y en ese momento, ¿cómo fueron valoradas esas ideas? La verdad es que no fueron muy valoradas, debido a que en ese momento predominaba la idea del ficismo, en el cual las especies eran generadas espontáneamente y se mantenían invariables en el tiempo. Bueno, mis ideas y mis propuestas vinieron a derribar esa idea. Bueno, entonces, considerando que sus ideas fueron controvertidas en su tiempo, es porque algo de importancia tuvieron. ¿Podría explicarnos entonces, de manera sencilla, en qué consiste su idea? Sí, por supuesto. Lo que propone mi teoría es que los organismos de una especie provienen de un organismo más simple en complejidades de estructuras y funcionalidades, los cuales pasan por un proceso de desarrollo para llegar a un estado final o actual, entre comillas. Esa es a lo que yo llamo evolución. Ah, bueno, comprendo esa idea, pero de la misma manera. ¿Podría ser usted un poco más específico en lo que planteé? Las circunstancias específicas de los seres vivos crean necesidades. Estas necesidades, para hacerse distrito, crean hábitos. Estos hábitos, a su vez, crean modificaciones, las cuales conllevan una serie de procesos de uso y desuso de distintos órganos para el alcance de estos sí. Estos procesos en sí se llevan a lo largo de periodos largos de tiempo y se transmiten de deparga a estos. Bueno, ¿podría darnos algunos ejemplos sobre lo que usted señaló? Sí, por supuesto. Acompáñame a ver a las jirafas. Sí, te lo explico con las jirafas. Estas generalmente estaban sometidas en un hábitat en las cuales los recursos alimenticios se encontraban muy lejanos, por lo que debían estirar lo más posible sus cuellos, ya que estos se encontraban generalmente en la parte alta de los árboles. Al hacerse constante este hábito, éste creaba modificaciones fisiológicas en estas, las cuales eran transmitidas a la descendencia, por lo que las crías nacían con menos problemas físicos para alimentarse debido a que su cuello era más grande que el de sus progenitoras. Bueno, ¿cómo llegó a usted a hacer esta conclusión? Bueno, como comprenderá usted, soy un científico naturalista, o lo fui, mejor dicho. Pero estas conclusiones nacieron de la directa observación y comprendimiento del hábitat y cómo éste se desenvuelve en relación a su alimento. Como comprenderá usted, es muy evidente comprender las formas alimentarias que la padecen. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que los caracteres que van generando estas giras se transmiten en la descendencia, o sea, en su sitio. ¿Cómo usted está tan seguro de esto? ¿Cómo hay mucha conclusión? Bueno, para explicarte mejor esto, quiero que me acompañes a ver a los fósiles. Mira, el trabajo con fósiles de distintos organismos me permitió observar que en dichos fósiles había ciertas características o variantes que se perpetuaban, como también otras que se modificaban, y fue por eso que deduje que existía este proceso de evolución. Un hecho que me llamó la atención es que mientras más antiguos eran los fósiles que analizaba, más sencillo era el tipo de organismo. Esto me hizo pensar que a medida que pasaba el tiempo, las especies evolucionaban aumentando su complejidad. ¿No es un impedimento para su teoría de que su idea se va a hacer más en observaciones que en experimentos? Ciertamente, la teoría de la evolución nos plantea el problema de que se necesitan décadas de observación y práctica experimental, cosa difícil de conseguir. Idealmente, deberíamos conseguir experimentos que sean relativamente repetibles, pero en el caso de la evolución, esto es difícil. Sin embargo, mi ejemplo sobre las jirafas es sencillo, sensato y fácil de comprobar. Es cosa de poner atención en jirafas de cuellos cortos, las cuales tienden a estirar más sus cuellos para alcanzar las hojas de los árboles. En el caso de los fósiles es difícil, ya que para analizar se necesitan de varios componentes, como la variedad etaria de estos, los distintos linajes necesarios y la complejidad de que solo la observación. Es más difícil poder determinar funcionalidades o complejidades de oro. Bueno, uno de los biólogos de su época, Javier, planteó para refutar sus ideas el cortarle la cola a un ratón para demostrar que luego la descendencia de un ratón iba a tener esa cola, algo que iba en contra de su teoría, refutándolo. ¿Qué es lo que usted opina de ese experimento? Bueno, considerando que la modificación producida en las ratas fue algo externo y abrupto, habría que estudiar cómo es que ésta responde a estos tipos de cambios. Y considerando que esta propuesta es algo muy distinto a lo que yo propongo, ya que lo mío principalmente se basa en el uso y el uso de órganos. Y es esto lo que produce la modificación en algún organismo de una distinta especie. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Gracias. 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 Gracias.